¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Acá nos vemos nuevamente, y nos encontramos de hecho, con un nuevo Tomb Raider. Ya hicimos la votación en la página oficial del canal, me refiero a Facebook, en la cual la pregunta fue la siguiente. ¿Qué Tomb Raider te gustaría que subiéramos a continuación del Shadow? Bueno, pues el ganador fue el Tomb Raider 2013, o más bien conocido como Tomb Raider Survival, subido por Square Enix y también por A2 Montreal. Bueno, antes de empezar, los desarrolladores del mismo juego, simplemente le colocaron al juego Tomb Raider. Así que así lo vamos a tratar a cada video guía que vamos haciendo. Empezaríamos de inmediato, pero solamente esta vez con la introducción. Y vamos a hacer de inmediato el nido de los carroñeros, que es la primera parte. Esto es para ver más o menos que la brutalidad ya va a estar definida. ¿Sí? ¿A qué me refiero con brutalidad? Bueno, es porque las muertes son brutales, también la sangre ya va a estar bien notoria, o sea, se ve en pantalla. Y siempre nosotros preferimos en las video guías hacerlo lo más difícil. O sea, para que veas con la habilidad que se sube. Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos... Cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. Algo que nos da fuerzas para continuar. ¡Ah! 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 ¡Hola! Una cosita también importante, muchachos, es que desde la primera guía, o sea desde esta obviamente, que ya se activan los subtítulos en español, o sea todo está en español, no hay ningún problema. ¡Jona! ¡Reyes! ¡Socorro! ¡Tengo que bajar! O sea, nosotros diríamos que el juego no tiene piedad con Lara. ¡No! 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 ¿Qué es este lugar? Como ves, primeras acciones, primeras interacciones con lo que nos encontramos. También está el instinto de sobrevivencia, por ejemplo, con una simple tecla. Ahí tienes qué es lo que hay que hacer más menos. Te da un ejemplo. Aléjate lo más posible. Aléjate lo más posible. ¡Para, para! ¡Vuelve, vuelve! Yo no quiero ayudarte. ¡Venga! Yo no quiero ayudarte. ¡Venga, vuelve, vuelve! No te pares. ¡Vuelve, vuelve! ¡Para, empujer! ¡Gracias! Y acá si nos damos cuenta, mira Ya estamos dentro del nido de los carroñeros ¿Ya? Que viene siendo la introducción Y ya estaría, mira si te das cuenta Siguiente paso La marea está arrastrando todo este tipo de cajas Objetos Simplemente lo que haces es quemarlos Pueden ser dos o tres Ya está Si no es suficiente, sigue quemando objetos Por ejemplo, este Hasta que Este quemado completamente Allá Ya estaría hasta el momento ¡Gracias! ya está ahora simplemente empujamos esta caja ahora solamente correr sin detenerte porque todo se está cayendo cuida con las rocas también no Esto es la brutalidad Vamos, corre, corre No te detengas La mujer suelta la antorcha, simplemente corre No, 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 no Y hemos salido al fin Y como ven muchachos, finalizando la introducción Solamente era para ver las primeras acciones Todo lo que hacíamos Finalizamos la primera parte Que era el nido de los carroñeros Ahora nos vemos en la siguiente guía No, 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 no Sobre el nido de los carroñeros